Soy la abogada Anja Esiske, abogada de inmigración y voy a responder hoy a las preguntas más comunes que recibimos de ustedes en las redes sociales. Comenzando con las preguntas, la primera dice, abogada, me pidieron un RFE y mi récord médico, eso es normal. Ay, qué pregunta tan buena. Mire, claro que sí, es muy, muy común recibir una carta de inmigración pidiendo más evidencia o más información. Eso se llama un RFE, R-E-F-E, y eso significa Request for Evidence. Eso pasa en como a veces 15% de los casos, entonces es normal. Eso no significa que hay un error en su caso ni que su caso no va a ganar, nada de eso. No se preocupe. Solo significa que inmigración quiere más información en su caso. Y usualmente en algunos meses después de enviar esta evidencia a inmigración, recibimos la decisión final en su caso. Otra pregunta muy buena. Dice, ¿cuánto están tardando las citas en Juárez? Qué buena pregunta. Ok, las citas en Juárez. Esto es muy importante para las personas que están en el caso donde tienen que salir de los Estados Unidos para arreglar, ¿verdad? Porque muchos de ustedes, muchos de mis investigadores, mis clientes son de México. Y si usted está en el caso donde tiene que salir, hay que salir a México para hacer el resto del proceso para arreglar. Este caso donde tiene que salir es un caso muy, muy lento. Es un caso que es un proceso que en total tarda como hasta siete años. Con el último paso es el paso donde tiene que salir para Juárez. Para la cita para Juárez, estamos viendo que las citas están tardando como dos años, dos años y medio a veces. Pero depende un poco en exactamente qué tipo de caso tiene pendiente. Pero para ustedes que están esperando una cita en Juárez, mi recomendación es que nos llame. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que están esperando la cita van a calificar para VAWA basado en su relación con su esposa o ex esposa ciudadano residente. Y con VAWA podría ser posible arreglar aquí dentro del país sin irse a Juárez, sin tomar ese riesgo y en como siete meses, no siete años, para recibir su primer beneficio. Entonces, llámenos. Otra pregunta muy buena aquí dice, ¿la salida voluntaria es peor que una deportación? Qué buena pregunta. Eso depende. Eso depende si usted se salió bajo esa salida, sí o no. Ok, para una salida voluntaria, si usted lo recibió pero nunca se salió, automáticamente su salida se cambia a una orden de deportación. Entonces, es muy probable que en este momento lo que tiene es una orden de deportación. Pero si usted se salió bajo la salida voluntaria y ya está en su país o tal vez usted reentró después, pues no hay un castigo, no hay una deportación, no hay una orden de deportación y no hay un castigo. Entonces, normalmente es mejor salir, pero el momento que usted reentra después de salir va a tener un castigo, el castigo permanente. Entonces, estas cosas son muy complicadas, pero el mensaje más importante para ustedes es que con una salida voluntaria, una deportación, una orden de deportación, un castigo permanente, todavía es posible arreglar los papeles. Nada más de llamarnos. Más preguntas. Aquí dice, ¿cuánto tiempo tarda en llegar una respuesta de FOIA? Qué buena pregunta. FOIA es la manera en la cual chequeamos su récord. Podemos chequear su récord para saber exactamente lo que sabe inmigración sobre usted. Hay cinco departamentos diferentes que tienen récords en los inmigrantes y chequeamos todos los cinco departamentos. Hay algunos departamentos que son muy rápidos, que nos mandan los récords en como tres semanas y hay otros que son muy lentos, donde tenemos que esperar hasta un año, a veces un poco más para los récords. Entonces, llámanos. Y otra pregunta dice, ¿mi patrón me puede ayudar a tener papeles? Ay, qué buena pregunta. Mire, para personas que ya están aquí dentro del país sin permiso, que son indocumentados en este país, no es posible generalmente arreglar por su trabajo. No es posible su patrón ayudarle a arreglar porque ya está aquí dentro sin permiso. Las visas de trabajo, las maneras de arreglar por trabajo son para personas que están fuera del país todavía o que están sí, que sí están dentro del país, pero con documentos de otra forma. Pero no se preocupe, porque ustedes que ya están aquí sin papeles, nada más de llamarnos porque muchas veces encontramos otra solución. Entonces, amigos, si usted tiene una pregunta para mí, nada más de ponerlo en los comentarios abajo y síganos para más información. Gracias. 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 Gracias.